Todo mi mundo cambió un día cuando comenzaron a caer unas extrañas cartas. Patrían inofensivas, así que entre unos cuantos inventamos un juego total. Entonces nos dimos cuenta de que las cartas no eran tan inofensivas. Guardaban en su interior unos poderes increíbles de otro mundo. Me llamo Dad, y junto con mis amigos, Runo, Marucho, Juli, Mr. Supercrashion y Alice somos... Unos hijos de la grandísima puta. Allá por el 2004, Tetsuya Nomura estaba fumándose tremendo bastión no muy hueco cuando recibió una llamada de Satoru Iwata, vendiéndole la moto de que la Game Boy Advance era un consolón, la última tecnología. Te encontraba novia, trabajaba por ti, le daba cariño a tu abuela. Por favor, Diego, llevas cinco meses sin llamar a tu abuela. Y lo más importante, te liaba los porros. Esto último llamó la atención de Nomura, quien cayó en la tentación de hacer una secuela de Kingdom Hearts para esta consola. Menudo desgraciado. El gameplay del juego era una puta mierda hasta el punto de que no lo hemos jugado porque era una puta mierda. Así que atención porque cuando haya que criticar algo del gameplay, nos lo inventaremos todo y pondré sonidos de sitcom, por ejemplo. En fin, sin más preámbulos, Kingdom Hearts, Chain of Memories, es ridículo. Después de pelear seis veces contra el Tinky Winky peruano y liberar la luz o alguna mierda así, yo qué sé, la cruz vuelve a casa y Sora y sus amigos generan nuevo mundo plano en el Minecraft y spawnean en este sitio donde aparece este jambo. No sé muy bien quién es, pero mira qué guapo, tiene capucha, todo edgy el cabrón. Este le dice a Sora que se vaya a tomar por culo, concretamente al Castillo del Olvido. Un nombre bastante sutil porque es un castillo en el que se te olvidan las cosas. Llámale Castillo Cannabis, ya de paso, que hace la misma función. A Sora se le apela todo una barbaridad, así que por algún motivo le hace caso y entra al castillo, a lo que aparece de nuevo el pavo y le dice que Riku también está en el castillo. Sora se calienta, pero el encapuchado le mete mano y dice que de sus recuerdos ha sacado... ¡Un bon gorila Max, pero qué cojones! Nada, ni os rayéis, ha sacado una carta de mierda. Se la da a Sora, le recita cuatro estrofas de la canción del pirata y la carta le abre una puerta que lleva a... ¡Hipixel, otra vez! ¡Me cago en la puta! Bueno, pues parece ser que el capuchas ha metido los recuerdos de Sora en un mazo del Hearthstone. Y en resumen, todo el castillo va a ser repetir los mundos del primer Kingdom Hearts, pero ahora con tu Rikuaza EX y pudiendo usar polimerización. Y atención que hay un boss. Este boss es bastante coñazo porque tus cartas son nivel 3 y él cuenta con el tipo planta que permite resistir nuestras cartas Donald, que, bueno, ya sabemos cómo son. Sales de Hypixel y spawneas a este pavo que se llama Axel, que tiene el pelo pincho, usa fuego... No sé si veis por dónde van los tiros, pero esto es una clara referencia a José Antonio Primo de Rivera, el dictador español. Sora le parte la boca. Axel cuenta una película de no sé qué de los recuerdos y te abren el resto de mundos del primer juego. No sé si veis por dónde voy, pero efectivamente van a reciclar todo el primer viaje, solo que al final de cada mundo, Sora olvida cosas. ¿Quién lo diría viendo el nombre del puto castillo? País Vasco. Sora se olvida del nombre de Bastión Hueco. La ballena. Sora empieza a olvidar a su cruz. El mundo de Hércules. El jugador olvida que este mundo existe. A Sora le cambian los recuerdos como si fuera un pendrive y le inyectan a la pibita de esta rubia. Grande Leonor. Melilla. Chamán Jafar otra vez, pero en esta ocasión te revive el pito en Speedrun en ni per se en modo experto y además reconquistas al Andalus. Al fin. Albacete. Sora se olvida el riñón izquierdo, como todos los que van allí. Ahora aparece esta jamba que se llama Jimena y hija de puta que nos ha parado la canción provocando una transición forzada de la trama en el vídeo, maldita sea. El caso es que Sora ya va tan emporrado que su cabeza empieza a sustituir a su supuesta novia por la rubia. Sora es imbécil. Se pica y se dan de hostia. Ahora salen de Valencia y... ¿Cómo? ¿Aparece un Riku malo que quiere hacer cosas malas? Al que a partir de ahora llamaremos Yugi, por cierto, para diferenciar. Y discuten porque son adolescentes. Y otra pelea en la misma sala. ¡Joder, Nomura, por favor! Igualmente, si me permitís reciclar algo de esta pelea, es que no me convenció la mecánica del más cuatro. Está rota y además, si no estás jugando la versión Final Mix, eliges el color amarillo y Yugi tira un siete en el juego. Oye, ¿por qué estamos explicando esto si a mí me la pela? Imagínate a la gente. Llegados a este nivel, reniego de mencionar los mundos porque no tienen mucho que aportar más allá de que Peter Pan va por ahí con una puta navaja. ¿Qué cojones? Y además, tiene una relación súper tóxica con la Wendy esta. ¿Qué puto mal rollo? En fin, conversación entre los malos más malos. Está toda la ganga. Jimena, Juanma, Jaime y Axel. Aquí se revela primero que Yugi es un clon de Riku creado por Juanma de alguna forma. Rollito inseminación artificial, supongo. No sé, tiene cara de hermafrodita. Así que tampoco nos podemos fiar. Y luego, ojo, tremenda revelación porque la persona que había hecho que Sora se olvidara de las cosas y empezara a recordar a Namine es... La propia Namine son todas iguales. ¡Me cago en...! ¡Ah! Que Juanma la tiene secuestrada. ¡Hostia! Perdón, eh. Qué mala suerte, joder. A ver si sales pronto de esta. Joder, me siento fatal. Juanma se va por Sora. Y cuando este se va, Jaime le comenta a Axel que Juanma es un traidor porque él quiere matar a Sora cuando el plan original era convertirlo en una marioneta y usar la llave espada para no sé qué mierdas. Y, bueno, le pide que literalmente lo mate. Ni la cenicienta ni pollas. Homicidio. Sora entra en el último mundo y esta vez es uno que no salía en el primer juego. Lo cual es raro de cojones porque se supone que estos mundos salían del corazón de Sora. Y, ah, no, nada. ¿Quién quiero engañar? Es un foreshadowing del siguiente juego. Señoras y señores, Leganés. Aquí nos encontramos con Juanma, más picao que nunca y empieza una batalla bastante complicada porque la mayoría de tu mazo está hecho para sacrificios. En fin, para cuando Sora lo deja muñeco, aparece el Victor Blade este y lo mata mientras él le suplica que quiere vivir. Joder, Axel. Qué chungo, vaya puto trauma que el niño tiene 12 años. Primero de la ESO, cabrón, que aún están con el tema del clima mediterráneo. Esto no tiene nada que ver, pero por en medio vemos que Namine hace comisiones en Twitter bastante guapo el dibujo, la verdad. Luego preguntaré precios. Y ojo porque aparece Yugi de nuevo, el amigo de los niños, y Sora y él empiezan a discutir por el afecto de la nueva crush. La verdad, topesaos. Que si yo le di el follow antes. No, pero a mí me puso los fueguitos. Cabrón, los fueguitos me los puso a mí. Mira, ¿qué dices sobre apoyas? Mira esta historia, la subí el martes. ¿Te los puso a ti también, hijo de puta? Y empieza la pelea. Sora y Yugi se rayan bastísimo. Uno huye como un desgraciado y al otro Donald y Goofy le llaman picao. ¡Qué putos cracks! Así que Sora se enfada y se marcha. El chaval ya está hasta la polla y tú como jugador también, ya puestos. Esta mierda cíclica no se acaba nunca. Así que para descansar un poco se vuelve a las canarias. Chiquita putada que vuelve a suceder el atentado del primer juego. Pero esta vez está tan caliente que decide bajarse al tormo que lo estaba provocando. Al acabar aparece Namine para darles las gracias a Sora. Pero no, espera, porque es falsa. Y ahora sale la de verdad. Y una intenta convencerlo de que es buena onda y la otra que no se acuerde de Kairi. Al final la buena se acopla al grupo, aparece otra vez Yugi y no me lo puedo creer. En fin, spawnea a Jimena, el tonto este se queda a FK, la chamaquita de turno se pica y de la nada aparecen... Wisin y Yandela al rescate, grandes. Aunque nos vendieron en el juego anterior. Ni olvido ni perdono. Los tres juntos asesinan brutalmente a la flaca y la novia de Digreff le pide perdón a Sora por joderle las vacaciones. Se hacen super panas, Goofy le vacila con que es un puto incel, que cojones Goofy, en que momento. Y como ya han matado a un par de tontos, pues bueno, no hay dos sin tres. Y van a por Jaime. De mientras, Axel descubre que en verdad el traidor era Jaime. Porque en verdad todos estaban metidos en una organización de gente cuyo nombre empieza por la Jota. Y todo esto era para que Sora dejase de dar por culo. Y al parecer Jaime se quería hacer la de Antonio Tejero. Y bueno, que son unos pesados. El caso es que para cuando llegan, Jaime le pide a la niña que le borre la memoria a Sora. Ella no quiere porque Sora le mola bastísimo y a Sora ya se la pela todo porque no se acuerda de nada. Y ahora también cae Yugi para ayudar, pero otra vez con la chapa de que es su novia, por favor. En fin, empieza la batalla final. ¿Os acordáis de Ansem y la turra que dio? Pues este cabrón estaba suscrito a su canal de Twitch. El puto riku falso mirando sin hacer una mierda, por cierto. Lo matas en su forma ultraente. Y cuidado, porque este cabrón también se jugó el Persona 3, 4 y 5 y se invoca al arsén este del al campo. Finalmente, después de haber dejado el grado medio de restauración y convivencia marítima de y con cáscaras de mejillones que tuviste que empezar después de tener que dejar el de pesca de termocontacto no volátil por culpa del otro Yonki, nuestro gitano favorito gana la pelea. Yugi se va en plan emo como si hubiera carrileado todo el combate, menudo hijo de puta. Y Namine le comenta a Sora que la única forma de restaurar sus recuerdos es mandándolo a otro mundo a descansar. Con esta alcachofa flow las cápsulas donde se curaba Goku camino a Namek, pero claro, ahora como Sora no se quiere olvidar de ella porque no se acuerda de Kairi y esta ahora mismo le mola bastante, le pide al putísimo Pepito Grillo, que llevaba aquí todo el puto rato, menudo crack, que apunte el IG de la minita en su cuaderno. Y Sora entra a la alcachofa para recuperar sus recuerdos. Es aquí cuando Sora llega a nuestro siguiente juego, Super Smash Bros. Ultimate. Y después de tanto naipe y tanta hostia, tanto coñazo con los recuerdos, el mismo gameplay de las Magic todo el rato, y Jaime siendo extrañamente heterosexual. Aún queda la ruta del puto Shadow de Hedgehog, me voy a suicidar. Hasta los huevos, el Riku de verdad también acaba en el castillo. Se pega con Yugi, se pega con Tormo y Emo, que son como Vito y Leti, pero en Tormo y Emo y sin ser gemelos. Se pega con el Giratinas del anterior juego, que al parecer se le metió en el cuerpo. Se encuentra con la rubia, esta le cuenta que Sora se ha comprado la skin de Andaluz. Se encuentra en Bappé y también al tío que llaman Dish, que le pide que se una a su clan de Clash Royale. Riku al principio le dice que sea con Dish Nuts. Pero acaba cediendo. Le dan la túnica de Akatsuki y se va por ahí para ayudar a recuperar los recuerdos de Sora, porque al parecer la alcachofa no era suficiente. Y ahora sí, por fin se acabaron los putos cromos de Panini, tíos, qué pesado. Pero bueno, todo esfuerzo tiene su recompensa, porque el siguiente juego es el Goti. Si este vídeo tiene atención, más de 3 likes, descubriremos la historia de Danga en Rompa 2 y cómo 13 Jimbros quieren matar a tu abuela para bebérsela. Esto es Holders y Golden aún no se ha empezado ni el 2, así que os aproveche 2023 porque se os va a hacer largo. Te he echado de menos todo este tiempo, he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos, te he soñado el momento de verte aquí a mi lado dejándote llevar.